Hola chicos y chicas del cole de la paz de San José de la Rinconada, soy Laseño Gracia y hoy vamos a recordar cómo se hacían las casitas de descomposición con adosado, a las que nosotros llamamos cariñosamente casitas con garaje. Recordamos que en ABN realizamos diferentes actividades para componer y descomponer los números, así hacemos descomposiciones en sol, en spider, en araña, en pirámide, pero en esta, en la casita, tenemos que tener en cuenta cómo se agrupan los números. Así en la primera bandeja tenemos paquetes de palillos que se han agrupado de 100 en 100, que son centenas. En la segunda bandeja tenemos paquetitos que se han agrupado de 10 en 10, decenas. Y en la última bandeja tenemos palillos sueltos, que son unidades. El número que vamos a descomponer es 345, ¿de acuerdo? Lo escribimos, 345. Si nos fijamos, en la primera bandeja tenemos 3 paquetes de 100, 3 centenas. En la segunda bandeja tenemos 4 paquetes de 10, 4 decenas. Y en la última bandeja tenemos 5 palillos sueltos, 5 unidades. Ahora en el garaje tenemos que poner los palillos que hay en cada bandeja. En la primera bandeja contábamos de 100 en 100, 100, 200 y 300 palillos. En la segunda bandeja contamos de 10 en 10, 10, 20, 30 y 40 palillos. Y en la última bandeja contamos de 1 en 1, 5 palillos. La suma total tiene que ser la misma cantidad que el número que está en la parte superior de la casita. 300 más 40, 340, más 5, 345, ¿de acuerdo? Ahora podemos pasar centenas a las decenas o a las unidades o decenas a las unidades. De momento solo hacemos estos cambios. Yo voy a cambiar una centena, la voy a llevar a la caja, pero recuerdo que si le quito una gomilla a la centena, dentro tengo 10 paquetitos, 10 decenas. Así que suelto la centena, pero voy a coger 10 decenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, A ver, que no quiero avanzar. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Ahí tenemos. Hemos cambiado una centena por 10 decenas. Así nos quedan ahora, en la primera bandeja, dos centenas. En la segunda bandeja teníamos cuatro decenas, pero si las contamos, tendremos... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Es decir, tenemos catorce paquetitos, catorce decenas. Y en la última bandeja seguimos teniendo cinco palillos sueltos. En el garaje, recordamos, tenemos que poner la cantidad de palillos, no de paquetes, de palillos que tenemos en cada bandeja. En la primera bandeja tenemos doscientos palillos. En la segunda bandeja tenemos... Ahora sí tenemos que contar de diez en diez porque estamos contando los palillos. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, ciento diez, ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta. Catorce decenas son ciento cuarenta palillos. Y en la última bandeja me quedan cinco unidades sueltas, cinco palillos. Recordamos que la suma total tiene que ser igual al número que está en la parte superior de la casita. Doscientos más cien, trescientos. Más cuarenta, trescientos cuarenta. Más cinco, trescientos cuarenta y cinco, correcto. ¿Qué tal si ahora rompemos una decena? Vamos a borrar que las hemos pintado y están un poco feitas. ¿Qué tal si ahora rompemos una decena y la mandamos a la bandeja de las unidades? Es decir, voy a cambiar una decena. Si rompo la comilla, dentro tengo diez unidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. Perfecto. Seguimos teniendo dos centenas, dos paquetes de cien, que no lo hemos modificado, no las hemos tocado. Ahora vamos a contar los paquetitos, las decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Trece decenas, trece paquetitos. Y en la última bandeja vamos a contar las unidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Tenemos quince palillos sueltos, quince unidades. Ahora los ponemos en forma de suma teniendo en cuenta los palillos que hay en cada bandeja. En la primera bandeja tenemos doscientos palillos. En la segunda bandeja tenemos, contamos de diez en diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta. Noventa, cien, ciento diez, ciento veinte y ciento treinta palillos. En trece decenas tenemos ciento treinta palillos. Y por último, en la bandeja de las unidades, seguimos teniendo quince palillos sueltos, que son quince unidades. Sumamos para comprobar. Doscientos más cien, trescientos. Más treinta, trescientos treinta. Más diez, trescientos cuarenta. Más cinco, trescientos cuarenta y cinco. Correcto. Ahora podemos romper otra centena. Cambiamos en la caja. Una centena por diez decenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos a contar cuántas centenas, decenas y unidades tenemos. Un paquete de cien, una centena. Paquetes de diez. Vamos a borrar para poder contarlos todos sin confundirnos. Contamos los paquetes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés paquetes. Claro, si antes tenía trece y he roto una centena y he volcado diez decenas, tengo veintitrés. Y las unidades sigo teniendo quince. No he modificado nada. En una centena, ¿cuántos palillos tengo? Tengo cien. Y en veintitrés decenas, pues tengo que contar de diez en diez porque son paquetitos de diez. Vamos a contar. Voy a coger otro color para que se vea claramente cómo vamos contando de diez en diez. Veinte, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. Ciento diez, ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta, ciento cincuenta, ciento sesenta, ciento setenta, ciento ochenta, ciento noventa, doscientos. Doscientos diez, ciento veinte, doscientos treinta. En veintitrés decenas tengo doscientos treinta palillos. Y en la última bandeja sigo teniendo quince unidades. Ahora voy a ser una chica valiente y voy a romper dos decenas. Es decir, voy a cambiar dos decenas por veinte palillos. ¿De acuerdo? Una decena y otra decena. Y voy a coger dentro de cada decena tengo veinte palillos. Perdón, diez palillos dentro. Vamos a coger veinte palillos porque hemos puesto dos decenas en la caja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez de la primera decena. Y ahora otros diez de la segunda. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Ahora vamos a contar cuántas centenas, decenas y unidades tenemos en cada bandeja. En la primera bandeja sigo teniendo una centena. No he modificado nada. En la segunda bandeja sí, porque he cambiado dos decenas. Vamos a contar. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuna decenas. Tenía 23 y he cambiado dos. Me quedan veintiuna. Y en las unidades vamos a borrar para poder contar bien. Bien. Y no confundirnos. Tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y una, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco. Tenía quince y he volcado veinte palillos más. Ahora tengo treinta y cinco. Vamos a contar los palillos en total. En una centena tengo cien. En veintiuna decenas tengo, tengo que contar de diez en diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, ciento diez, ciento diez, ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta, ciento cincuenta, ciento sesenta, ciento ochenta, ciento noventa, doscientos, doscientos, diez palillos. Y en treinta y cinco unidades, pues tengo treinta y cinco. Sumamos para comprobar que la cantidad es igual a la cantidad que está en la parte superior de la casita.